Hola amigos, bienvenidos a este vídeo de predicciones para Clash of Champions 2020, sin más, comencemos. La primera lucha es entre la japonesa y campeona femenina, Azuka, contra, Celina Vega. Ganadora y aún campeona, Azuka. Lucha por los campeonatos en pareja de SmackDownWin, los campeones César y Shinsuke Nakamura, contra, lucha House Party. Ganadores y aún campeones, César y Shinsuke Nakamura. Lucha por el campeonato de los Estados Unidos, el retador Apollo Crew, tratará de recuperar el título ante el actual campeón, Bobby Lashley. Ganador de la lucha y aún campeón, Bobby Lashley. Lucha por los campeonatos en pareja femeninos, las campeonas Nayayaks y Shina Beisler, contra, la Riot Squad. Ganadoras y aún campeonas, Shina Beisler y Nayayaks. Lucha por el campeonato femenino de SmackDown, Bayley, contra Nikki Cross. Ganadora y nueva campeona, Nikki Cross. Lucha por los campeonatos en pareja de Raw, los campeones Street Profit defienden ante los mexicanos, Andrade y Ángel Garza. Ganadores y nuevos campeones, Andrade y Ángel Garza. Triple amenaza por el campeonato intercontinental, en una lucha de escaleras donde se definirá quién es el verdadero campeón, Sami Zayn, contra AJ Styles, contra, Jeff Hardy. Ganador y legítimo campeón, Sami Zayn. Lucha por el campeonato universal de la WWE, el campeón y dueño del patio, Roman Reigns, defiende ante su primo Jay, Uso. Ganador y aún campeón, Roman Reigns. Para finaliza tenemos la que será lo más probable el evento estelar de la noche, la lucha de ambulancia por el campeonato mundial pesado de la WWE, el psicópata escocés y campeón mundial, Drew McIntyre, contra el asesino de leyendas, Randy Orton. Ganador y nuevo campeón, Randy Orton. Bueno amigos esas fueron mis predicciones para Clash of Champions, espero acertar en alguna, nos vemos el domingo con los resultados oficiales, hasta pronto.